del Señor. Gloria a ti, Señor de Jesús. Hermanos, hoy día en el libro de profetas Jeremías aparece la realidad del verdadero profeta y del falso profeta. Ananías tiene todos los signos de un profeta. Habla, dice ser enviado por Dios, también hace signos proféticos y sin embargo es un falso profeta. En cambio Jeremías, desechado por todos, sin embargo él es el profeta verdadero. Y finalmente, ¿cuál es el criterio de discernimiento para saber cuándo es un buen profeta verdadero o un falso profeta, un mal profeta? Es ver si su palabra se cumple. Y justamente lo que aquí nos dice el texto es que el falso profeta anuncia palabras que son agradables para la gente. Ven ya paz, ustedes sigan igual, sigan viviendo como están viviendo y verán que ya el opresor se va a retirar y ustedes podrán volver a su patria y estar tranquilamente viviendo en ella. Pero ¿qué dice el profeta Jeremías? Dice, eso no se va a cumplir. Para que se cumpla, ustedes antes deben convertirse, deben cambiar de vida, deben confesar a Dios como el único Señor, apoyarse solamente en Él y dejar de apoyarse en estos ídolos que son falsos. Y efectivamente, ustedes ven cómo acontece tal como lo dice Jeremías. Se descubre cuál es el falso profeta y Jeremías aparece como el verdadero que ha sido enviado por el Señor. Esta palabra tiene que a nosotros ayudarnos, ¿cierto? A discernir en nuestra propia vida, digamos así, a qué profeta se sigue, quién es aquel a quien nosotros estamos escuchando, y cuáles son las promesas que nosotros creemos y cuáles no creemos. Y el criterio finalmente está en que el profeta verdadero, la profecía cierta, lo que corresponde al Dios verdadero, es que nosotros sigamos su palabra o dejamos sus mandamientos, nos convirtamos siempre al Señor, no sigamos los criterios que hay en el mundo que son contrarios a los criterios de la palabra de Dios. Y por lo tanto, se trata en el fondo de un discernimiento, digamos, que pasa por nuestra inteligencia, ¿cierto? Por el conocimiento de la palabra de Dios, por lo que nos enseña la Iglesia. Recordemos que Cristo también dice, a quienes a ustedes escuchen, a mí me escuchan. Y luego también pasa por la propia vida, lo que cotidianamente estemos nosotros pensando, viviendo, haciendo, respecto a la palabra de Dios. Entonces, ahí está el criterio de discernimiento, que nos dice el Señor en su palabra y lo que nos enseña la Iglesia. Por eso, pidamos a Dios que nos ayude a dejar de lado a los falsos profetas, que hoy día son tantas cosas que se dicen, tantas soluciones quizás fáciles, tantas cosas que para nuestra vida humana son más sencillas, y sin embargo, en esa cuenta, uno va a la palabra de Dios y nos dice el Señor algo tan distinto. Así que los criterios que hay que seguir no son los del mundo, no son los simplemente humanos, sino que realmente escuchar la palabra de Dios.